A mi izquierda está Roberto Lallón Domínguez y a mi derecha está Beatriz Melo Martín, representante del Centro de la ONAC-SN en Los Cristianos. Hoy trataremos dos grandes temas, que son el emisario de las galletas de nuevo y la contaminación de la playa de Los Cristianos. Justo ayer a las 5 de la tarde se volvió a romper el emisario de las galletas, por lo que una semana después las propuestas nuestras han hecho que este hecho nos dé la razón. La razón, porque nosotros proponíamos que se cambiara la totalidad del tubo, porque si no, dentro de un año probablemente se rompería, y justo ha pasado una semana y ya se ha vuelto a romper ayer. A las claras está que la solución que ha dado Antonio Sosa de aumentar la partida sin cambiar el tubo de fibrocemento ha sido un grave error por su parte. Y el segundo grave problema ha sido la contaminación de la playa de Los Cristianos el 4 de septiembre. El 4 de septiembre se vuelve a cerrar la playa de Los Cristianos por la bacteria coli, una bacteria de aguas fecales. y justo hoy, hace una semana, que esperábamos, esperábamos, hoy hemos esperado, el Centro Canario, una respuesta, una explicación, y hemos visto que ni respuesta al pueblo de Los Cristianos, ni respuesta a los comerciantes, ni a los empresarios. Aquí tenemos una imagen de la playa de Los Cristianos y nuestro problema se centra exactamente en esta zona. Esta es la zona de frente al Hotel Arona y el Costa Mar, donde se encuentra ubicado un área de bombeo, una zona de bombeo, donde se puede apreciar ya con esta imagen que hay un tubo que recorre toda la costa, ahí, marcado, donde viene a desembocar justamente en esta zona. Hemos hecho unas investigaciones y demás, y lo que hemos encontrado aquí, ha sido lo siguiente. Este tubo. Supuestamente se trata de un aliviadero, de este cuarto de bomba, el cual, por el cual se emiten, se vierten a la mar, residuos hua fecales y demás. Aquí vemos una imagen del mismo tubo, y esta, esta otra, es tomada exactamente sobre la boca del tubo, donde apreciamos que la distancia que tiene de la costa, es muy poco. Aquí se puede apreciar el cuarto de bomba. ¿Aquí? ¿50 metros? 90 metros. Aquí lo tenemos. El cuarto de bomba, el recorrido, que es el tubo, hasta el final, y 90 metros. La profundidad que se encuentra del tubo, de la superficie, aproximadamente, metro y medio, dos metros, sobre esa profundidad. ¿Pasa? Aquí tenemos un esquema del funcionamiento de estos tubos, de estos depósitos de aguas fecales y demás, de esas zonas de bombeo, las cuales, hay un depósito de aguas fecales donde recaen todas las aguas fecales de la zona y son bombeadas a la depuradora. Entonces, en ciertos momentos, desconocemos una causa que, bien por la capacidad de los depósitos o por el mal funcionamiento de las bombas o porque se paren por algún motivo, las aguas fecales llegan hasta tal punto que desbordan por este aliviadero. y es vertido al mar, sin tratamiento previo y sin ningún tipo de control. La causa por la que la boca del aliviadero se encuentra tan próxima a la costa y a la superficie es porque, al parecer, de bombas que bombean estas aguas fecales, debido a la presión, evitaría la salida en alta mar. Entonces, habría que acondicionarlo con unas bombas y demás para que lancen estas aguas fecales hacia el fondo marino. En este caso, no es lo que ocurre porque vemos que la boca del tubo está muy cerca de la orilla. Y, por último, aquí tenemos otra imagen, donde está el tubo y las corrientes de esa zona que se producen en esa zona son con esta trayectoria. O bien toda la zona de la playa de los carajales o continúa para la playa de los cristianos la playa de toda la vida. Y, como, por último, ahora sí, una imagen donde no sé si se aprecia bien, pero, tomada justamente frente al Hotel Arona, donde se aprecia que una mancha que se clarea viene saliendo de la boca del tubo hasta toda esta zona y viene a recalar dentro de la costa otra parte y hacia la playa de los cristianos. Las propuestas del Centro Arona Centro Canario son las siguientes. Primero, estamos en contra de que se viertan aguas fecales a la bahía de los cristianos. Totalmente en contra. Por otro lado, la propuesta sería sacar el aliviadero fuera de la bahía de los cristianos, o sea, fuera del muelle y no, como está ahora, a 90 metros. Ese aliviadero que saldría fuera de la bahía de los cristianos, fuera del muelle, tendría que estar apoyado por un sistema de bombeo, ya que si no es así, las aguas pretratadas no saldrían por la presión que ejerce el mar sobre la tubería. Y aparte de que está apoyado por un sistema de bombeo, tiene que estar pretratada antes de salir al mar. Esa es la propuesta nuestra. Pero por otro lado también creemos que sería positivo el construir un tanque paralelo al que está para que cuando se produzca que creemos que la razón puede ser la de que los motores se paran porque puede que los filtros estén sucios y hay que pararlos para limpiarlo, pues que exista otro tanque al lado y que así no sea la solución la de mandar al mar por medio del aliviadero. Esas dos razones, esas dos propuestas son las que nosotros creemos que solucionarían el que la playa de los cristianos no fuera cerrada otra vez. Y por último, queremos exigir Antonio Sosa que analice el agua de los cristianos cada semana. Que para eso tiene una empresa llamada Canaragua a la que le puede exigir que cada semana se haga un análisis de cómo está el estado del agua en la vida de los cristianos. Resumiendo, resumiendo, al día de hoy tenemos un emisario que después de haberlo solucionado o haber arreglado hace tres días, al día de hoy ayer justo se rompió. Y por otro lado, al día de hoy exigimos que aún no se le ha dado al pueblo la explicación de por qué se vierte aguas fecales a la bahía de los cristianos. Esperamos y esperemos que el pueblo de Arona, el pueblo de los cristianos, los comerciantes, los empresarios, tengan una solución y sobre todo una explicación de por qué ha sucedido este problema. Sobre todo nosotros lo tenemos claro que es por la incapacidad de nuestros gobernantes de Coalición Canaria en Arona. Pero aún así les exigimos explicaciones. Y no nos vale que exhiban sus responsabilidades y se las manden al Consejo Insular de Agua ni al Área Autonómica de Salud. Muchas gracias. www.eldigitalsur.com Algo más que un periódico.